Este sábado, falsas amistades. Paola le dijo a todos lo que pasó con mi papá. Yo aguanto la vergüenza, mamá, de que sepan que mi papá es un criminal. Si no me dejan de bulear, voy a atacar con sus mismas armas. Como dice el dicho, este sábado, por telenovelas. Emociones que hacen historia.